La misión de observación electoral viene siendo una tarea muy, muy juiciosa, muy reconocida, ya se cita además en los escenarios importantes en materia electoral. Ellos han entregado un trabajo de cómo está el panorama de riesgo en Bogotá y lo van a hacer la próxima semana a nivel nacional. Vamos a comenzar con la capital y vamos a hablar hoy con Aura Rodríguez, que es la coordinadora de la misión de observación electoral en Bogotá. Aura, bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cuánto tiempo en esta tarea de ese panorama del cual vamos a hablar hoy, de ese panorama de riesgo en la capital? Bueno, para este informe en particular nos gastamos un poquito más de cuatro meses. Tres personas han trabajado intensamente en revisar bases de datos que son gigantes y que tienen todos los datos de las votaciones de Bogotá del 2007, del 2011 y del 2015. ¿Cómo es esa tarea? Porque vi que muy juiciosamente ustedes hacen comparaciones. Eso implica ir casi que voto por voto o mesa por mesa. ¿Cómo es la cosa ahí? Bueno, lo que hacemos es coger las bases de datos mesa por mesa, pero mesa por mesa es la votación de cada candidato, además de tarjetones nulos, tarjetones no marcados, votación en blanco. Y lo que se hace es revisar esas bases de datos, consolidarlas mesa a mesa, luego puesto a puesto y de ahí sacamos este consolidado que nos refleja cuáles son esas atapicidades, decimos nosotros, que son como esas cosas que no funcionan bien. Ok, ¿cuáles son esas cosas que no funcionan bien y cómo se define esos ítems en que dicen estas son las cosas que no pueden funcionar bien o no funcionaron bien? Sí, por ejemplo, si nosotros encontramos puestos de votación en donde tiene la capacidad 100 votantes, es un ejemplo para que nos entiendan, si son 100 votantes y encontramos que ahí votaron los 100 votantes, esa es una atipicidad. ¿Por qué es una atipicidad? Porque normalmente no hay una tasa de participación del 100%, ¿cierto? Entonces, algo pasa si además el promedio de esa localidad o de esos puestos es la mitad, más o menos Bogotá vota por la mitad. Si nosotros viéramos ese puesto y vemos que está por encima de los promedios, tanto por arriba, pero también por abajo, vemos si es una puesta de votación en donde pueden votar 100 personas y no votó nadie, también algo extraño nos muestra. ¿Está muy ligado del tema de la abstención? No solo, digamos, no solo. Por supuesto, se ve el tema de la participación, se ve el tema de abstención, pero sabemos, justamente los históricos nos muestran que en elecciones locales votan de cada 150 o 35, depende el tipo de mesa. Cuando nosotros revisamos estadísticamente, lo que se ve es claramente cuáles son esos puestos que están por fuera de las reglas, por fuera de las normas, pero también lo contrastamos con la información de la ciudadanía, porque recibimos información de algunos lugares de la ciudad en donde se debe prestar mayor atención. ¿Es atípico, no, en la ciudad el trasteo de votos interno o eso no se da en Bogotá? Bueno, lo que pasa es que formalmente el trasteo de votos o trashumancia dentro de la ciudad no existe, formalmente, porque la trashumancia solamente se hace entre municipios. Pero desde la MUE Bogotá sí hemos pedido a las autoridades que revisen esa condición, porque elegimos ediles y para elegir ediles los límites de la localidad sí son muy importantes. ¿Qué encontramos? Gente que vive en Bosa, que se traslada a Usaquén, que se traslada a Suba y no tienen ningún tipo de vínculo con la localidad, aunque legalmente no es trashumancia, desde la MUE estamos diciendo que revisen eso. Vamos a hablar de unas zonas muy de la frontera de la capital, que sabemos que tienen bastantes situaciones muy particulares, pero también se nota esa trashumancia en la medida que aparece gente de otras ciudades votando aquí, que trastearon su inscripción de pronto y genera sospecha que eso no es tan voluminoso. Sí, en Bogotá sí tenemos trashumancia. ¿Qué hemos encontrado de trashumancia? Les puedo contar en general. Bosa y Soacha. Ok. Soacha es otro municipio, pero como están conurbados con Bogotá, en Soacha encontramos mucha gente que pasa a inscribir la cédula a Bosa, pero en realidad vive en Soacha. Eso para el caso de Bogotá es trashumancia. ¿Dónde más tenemos trashumancia? La parte alta de los cerros orientales, el Codito, Cerro Norte, que limita con la calera, también pasa bastante que habitantes de la calera pasan a esos puestos de votación de la frontera, digamos, de la ciudad y votan en Bogotá y deberían votar en la calera. ¿En Suba? En Suba también hemos encontrado municipios como Chia, Cota, donde habitantes de allá inscriben la cédula en Suba especialmente. Muy bien, hablemos de los resultados de este estudio que ustedes han hecho de este mapa de riesgo. ¿Qué encontraron ustedes prioritariamente? ¿Qué les llamó la atención? Bueno, lo primero es que en esta ocasión tenemos 163 puestos de votación en riesgo, son 35 puestos más que en las elecciones del 2000. Cuando tú dices riesgo, ¿a qué te estás refiriendo? Perdóname la interrupción. A que cuando revisamos esas cifras que les contaba, de niveles de participación, de tarjetones nulos, de tarjetones no marcados, encontramos lo que llamamos nosotros atipicidades. Entonces, encontramos esas cosas como que no nos suenan bien, que pueden correr riesgo de fraude electoral en 163 puestos de la ciudad. ¿De cuántas mesas? En total en Bogotá, ¿cuántas mesas hay? Vamos a tener un poco más de 16 mil mesas. Pero entonces, lo que encontramos ahí es que estos puestos, cuando revisamos con calma, que son un poco más de 3.500 mesas de votación, algunos comportamientos extraños. Por ejemplo, el que yo puedo conocer, que además lo hemos constatado, un puesto de votación como Clas Roma, nos muestra en el histórico que votan más personas de las que están en el censo. ¿Cierto? Eso estadísticamente, cuando se revisa, es clarísimo. Es una atipicidad y está en riesgo. Entonces, los puntos de votación que vemos son esos puestos, especialmente de estas localidades, que les estamos pidiendo a las autoridades que les preste atención, porque algo raro se ve ahí. ¿Qué tipo de medida puede tomar una autoridad con esa información que ustedes les entregan? Bueno, nosotros en las comisiones de seguimiento electoral, lo que le hemos pedido a distintas autoridades, por ejemplo, en este caso a la registraduría, pero también a la procuraduría, a la misma fiscalía, es que esté pendiente de cómo es el ritmo de votación en ese puesto. Es decir, si llega gente extraña, si hay alrededor del puesto de votación movimientos raros el día de las elecciones. Hemos ubicado en elecciones anteriores casas, en donde todo el día está entrando y saliendo gente. Y lo que nos dicen nuestros observadores es que eso tiene que ver con compra y venta de votos, porque van a votar y luego tienen que pasar a la casa como a dejar constancia de que sí lo hicieron. Y eso es permanente. Y en Bogotá lo vemos mucho, desafortunadamente. Hablemos por localidades. Si pudiéramos mirar cómo está la situación en cada una de ellas, ¿cuál es la localidad que tendría como el mayor riesgo hoy en Bogotá? Bueno, para elecciones locales sigue siendo Ciudad Bolívar. O sea, Ciudad Bolívar es una localidad en donde un poco más del 80% de los puestos de votación están en riesgo, en algún tipo de riesgo. Pero además, en donde las denuncias ciudadanas que hemos recibido a través de pilas con el voto ratifican ese posible riesgo. Ciudad Bolívar tiene, nosotros dijimos, 18 puestos de riesgo extremo y de esos 18, 14 están en Ciudad Bolívar. Algo sucede ahí. Pero además cruzamos con Ciudad Bolívar, que están circulando unos panfletos. Hace una semana la Defensoría del Pueblo también ha hecho unos anuncios alrededor de esto. Panfletos que van dirigidos hacia líderes sociales, lideresas que no están directamente relacionados, que no son candidatos, pero que sí se mueven en zonas que nos parecen importantes. Cuando revisamos esta información y lo cruzamos con la estadística que nos arreja el análisis, por ejemplo, puestos como Potosí, Caracolí, que es una parte alta de Ciudad Bolívar, donde existen unos niveles altos de pobreza también, algo extraño sucede en ese lugar. Es más factible el compra de votos en esa zona, entendería uno. Es muy probable, por lo menos información de eso tenemos. No tenemos cómo comprobarla, porque justamente son denuncias ciudadanas, eso le toca a las autoridades investigar y revisar qué es. Pero genera una sospecha. Pero sí hemos encontrado que algo extraño hay. Por lo menos la pregunta de que algo puede pasar, sí, y lo que hacemos es hablar con las autoridades, en algunos casos, incluso con la policía, con el ejército, con la misma fiscalía, a la que le entregamos toda la información que llega a denuncias ciudadanas y les pedimos que estén más atentos a esos puestos, que hagan rondas más efectivas, que puedan acompañar a los mismos observadores de la MUE para ver qué es lo que sucede allí. Ahora, una pregunta en este instante. El televidente normal, incluso de otras ciudades, porque esto puede ser aplicado para otras ciudades, podría pensar que no es tan significativo, una mesa, dos mesas, cinco, diez, cien meses, eso al final. ¿Qué tan grave es el hecho de que un solo voto no se desarrolla de manera democrática? Bueno, es que aquí estamos hablando que un voto es una persona. Sí. Es decir, que la voluntad de alguien queda embolatada, no le hacen caso, no se lleva a cabo su voluntad. En general, si nosotros como ciudadanía sabemos qué queremos, votamos bien, uno espera que los resultados reflejen esa voluntad ciudadana. En la medida que un voto no aparece, que se compra, que se cambia de mesa, que desaparece también, lo que está haciendo son ciudadanos detrás que pierden su derecho, porque votar es un derecho. De alguna forma, nosotros siempre recomendamos no por quién, es nuestra tarea, pero recomendamos votar, votar en conciencia, votar en democracia. ¿Eso se puede ver afectado si mi voto no está siendo tenido en cuenta transparentemente? Por supuesto, claro que sí, porque hay muchos mecanismos además para hacer que mi voto no sea efectivo. Por ejemplo, cuando se hacen anulaciones de votos, cuando los jurados de votación no están capacitados, si en el momento de hacer el conteo de votos lo hacen de manera errónea. Cuando yo también hago parte de mecanismos que no son transparentes, pues finalmente estoy de alguna manera perdiendo mi voto y mi derecho. Bueno, me están pidiendo una muy breve pausa. Ahora vamos a seguir hablando. Incluso quisiera que le diéramos una mirada como a ciertas zonas de la ciudad que por sus condiciones, por su ubicación geográfica dentro del entorno de la capital generarían ciertas preocupaciones. Vamos a ir a esta muy breve pausa. En segundo regresamos para seguir hablando de este trabajo maravilloso que ha hecho la Misión de Observación Electoral. Muchas gracias por continuar con nosotros. Laura Rodríguez, coordinadora de la Misión de Observación Electoral en Bogotá. Miremos por zonas, antes de la pausa habíamos hablado de Ciudad Bolívar, temas como Sumapaz, por ejemplo, que es la zona rural de la ciudad que tiene una conexión muy grande en pasadas épocas con temas de presencia de guerrilla y esas cosas. ¿Cómo está hoy, según el estudio de ustedes? Sí, yo justamente estaba revisando. Según el mapa de riesgo, son dos puestos de votación de Sumapaz los que están en riesgo. Sin embargo, hemos recibido en las últimas semanas denuncias ciudadanas de habitantes de Sumapaz en donde nos dicen que se está presentando trasumancia electoral, que personas de otros municipios se están trasladando a la ciudad y en su momento hicieron inscripción de cédulas que van a afectar el resultado electoral de esa localidad en particular. Nos informaron que las inscripciones que se estaban haciendo en puestos de votación que quedaban en centros comerciales eran de personas que no viven en esa localidad, que no tienen ningún vínculo con esa localidad y que posiblemente pueden afectar los resultados de estas elecciones. Así que, en general, hicimos una alerta a las autoridades para decirles que, por favor, le presten atención a esta situación. Y atención a los televidentes en todo el país porque, vuelvo y repito, lo que uno considera que solo la capital del país puede tener un efecto también en su localidad. Y es importante que usted atento y vaya a sus autoridades locales o regionales y denuncie si ve que hay cosas raras. En Bogotá, por ejemplo, ¿dónde puede ir uno a un televidente y decir, mire, estoy notando como cosas raras aquí, como cosas que no están bien? ¿Dónde? ¿Eso cómo lo hace un ciudadano? Bueno, primero invitarlas. La misión de observación electoral tiene una página web que se llama pilasconelvoto.com que está conectada directamente con la Fiscalía y con el Ministerio del Interior donde se pueden reportar todos los casos incluso de manera anónima si así lo deciden los ciudadanos sobre todo por riesgos. Pero además tenemos una línea telefónica nacional que es 0181-112-101 donde también pueden llamar y dar la información que se necesita. ¿Puede ser anónima o puede la persona si lo considera decir me llamo fulano de tal, quiero denunciar tal cosa? Puede ser anónima o puede también dar su identidad. Todo se le pregunta y el ciudadano desee. A veces no hay ningún problema, incluso nos mandan las pruebas, los documentos, fotografías, videos, fotocopias, pero cada quien decide. Lo ideal es dar una información completa, por supuesto, y que el ciudadano decida libremente si da su identidad o no. Acuérdame, al final repetimos las direcciones para que los televidentes puedan tener a la mano donde poder hacer la denuncia. Usme. Bueno, Usme es una localidad compleja, muy grande, tiene una zona rural amplia y en nuestro informe aparecen 21 puestos de votación en riesgo. Ya comparativamente con las elecciones locales del 2015, también es una localidad que hemos presentado como estas alertas tempranas que son los mapas de riesgos a las autoridades. En Usme que hemos encontrado también denuncia de compra y venta de votos y una cosa en particular que no te he mencionado que me parece importante que los televidentes conozcan y es cómo en general empleadores presionan a sus trabajadores para votar por uno o por otro candidato. Entonces, esta es una práctica que yo insisto en repetirla en medios de comunicación porque creo que la salida de esta situación sí está en los votantes y es si yo estoy trabajando en una empresa y mi jefe me pide que lleve un listado de amigos, de vecinos, de familiares en donde tengo que escribir el nombre completo, el número de cédula, el puesto de votación en donde voy a votar pero que además comprometa a ese grupo de personas a votar por algún candidato, por supuesto se llama constreñimiento al elector y es un posible delito que hay que revisar. Si es una empresa privada, si es una empresa por ejemplo pública y se está haciendo eso, ¿a qué se pueden someter los dos? Sí, ahí hay cosas distintas. Uno, por supuesto, sigue siendo constreñimiento del elector, pero además en el caso de entidades públicas también son funcionarios públicos haciendo política y eso puede ser sancionado también por la Procuraduría a esos funcionarios que también de ese tipo de quejas hemos recibido en Bogotá como han visto a funcionarios que tienen propaganda de algún candidato en sus propias oficinas, en Bogotá también se reciben quejas de cómo especialmente a adultos mayores se les dice que tienen que votar por este o por el otro candidato y si no pierden sus subsidios, pierden en general los derechos que tienen de política pública y eso es importante. Hay algunas empresas que dicen si usted vota por otro candidato le doy un día libre, cosas por el estilo. Sí, y hay que recordar que si votamos por supuesto tenemos derecho a un día libre, por lo menos a media jornada que podemos utilizar con todo el derecho y que efectivamente no es ningún tipo de regalo. ¿San Cristóbal? Bueno, San Cristóbal Sur es en una localidad también que está priorizada, estoy revisando acá, son 15 puestos de votación que tienen en riesgo que nos arroja nuestro mapa. Esta localidad encontramos también denuncias ciudadanas alrededor de la compra y venta de votos, depresión también a sufragantes y esto es una preocupación en general. También hay otras cosas curiosas de la localidad en otras épocas, esperamos que en estas elecciones no se presente, es que justo en el momento de los conteos de votos se iba a la luz en algunos puestos de votación. Curiosamente, ¿no? Entonces, esperamos que para este año eso no suceda, pero sí lo hemos registrado en otros momentos, especialmente en esa localidad. Hay muchas denuncias de gente que dice que el tema del licor y la comidita, llámese tamal o como sea, ¿funciona? Hay también denuncias de que la gente dice, mire, me están ofreciendo a cambio del voto esto. Sí, desafortunadamente. ¿Qué hemos encontrado? En Bogotá funciona, por supuesto, los almuerzos funcionan también los tamales, pero en Bogotá también funcionan mucho los materiales de construcción. Entonces, si tú vas a hacer algún arreglo en la casa, tienes alguna gotera, lo que hacen los candidatos es ofrecer tejas, cemento, pintura, ladrillos, que tienen, por supuesto, algún valor y lo dan a cambio del voto. ¿La parte económica está visualizada aquí? ¿Digamos el costo de los topes o no está tan visualizada aquí? Se lo pregunto porque puede ser anticipado, pero eso está ahí de por medio. Bueno, digamos que tenemos testimonios de, sobre todo, observadores nuestros en las localidades que qué nos dicen. Depende un poco cómo compren los votos y cómo se hace la transacción, desafortunadamente, pero se habla de montos alrededor de 50 mil pesos, depende, depende el tipo de transacción económica que hagan para vender los votos. Hace unos días me sorprendió mucho justamente un periodista que hizo un ejercicio público en donde una persona se ofrecía incluso a venderle hasta 1.200 votos y el precio era de 50 mil pesos, pero como era una compra el por mayor se los dejaba a 30 mil. Entonces, ese tipo de historias que parecen un poco curiosas, ¿cierto? Que uno dice que en Bogotá no pueden pasar, suceden y es importante que los ciudadanos estemos atentos a que eso no pase y por supuesto los denunciemos. Yo tengo aquí la palabra, como en un examen aquí pasando al tablero y tengo aquí la lista, entonces, no sé si el tema de Kennedy que se considera una de las zonas de mayor votación en Bogotá, no la veo tan arriba, la veo como en un puesto como décimo casi. Sí. Sí. ¿Qué tanto riesgo encontraron allí? Bueno, Kennedy es una localidad como tú decías de las que más votos da para Bogotá, de hecho muchos candidatos y candidatas al consejo se concentran en cuatro o cinco localidades de la ciudad y no hacen el desgaste de todas las localidades y Kennedy es una de ellas. En Kennedy que hemos encontrado en general hay unos puestos como el que mencionaba de Clas Roma que nos llama mucho la atención por esas atipicidades en general. Hemos llamado la atención en particular en esa localidad para que los jurados de votación asistan a las capacitaciones que hacen directamente la registraduría. Nos parece muy importante que los partidos políticos se contienda tengan los testigos electorales y ojalá cada mesa de votación tuviera varios testigos de los distintos partidos y expresiones políticas que tiene la ciudad porque es una manera de prevenir justamente esos delitos y irregularidades. Me habías hablado ahora de una cosa que es importantísima la pedagogía electoral creo que eso es más asumir los partidos los candidatos quién debe realmente asumir esa tarea porque es necesario que haya pedagogía. Bueno en general las autoridades deben asumirlos pero todos y todas las instituciones de la sociedad colombiana tendríamos que hacerlo uno por supuesto la registraduría debe liderar en general campañas para que a nosotros nos quede claro que por ejemplo que en Bogotá votamos con tres tarjetones distintos que votamos con uno que es para alcaldía otro que es para consejo y otro que es para JAL como son tantos candidatos Bogotá tiene más de dos mil candidatos un poco la alcaldía en esta ocasión es sencilla pero los demás tienen muchos y a veces no entendemos no entendemos cómo funcionan los cuadros las X en donde tenemos que marcar así que el entender los tarjetones es una cosa importantísima de pedagogía electoral pero además otras cuestiones básicas que a veces no tomamos en cuenta que pasan en Bogotá y es no podemos llegar a votar a las cuatro de la tarde es un mito urbano que si llegamos corriendo a las cuatro y estamos adentro por ejemplo de los colegios que es la mayoría de puestos de votación votamos y no si tú llegaste tarde y el jurado no tiene la cédula en la mano pues no puedes votar o que si llevas el denuncio ese día de la cédula puedes votar o que si llevas el pasaporte puedes votar o la contraseña en ninguna ninguna de esas es una opción para votar y todavía creemos que sí lo es o camisetas de los partidos de los candidatos que lleven propaganda electoral ese día y si no es la mascota lleva la camiseta exactamente eso aquí se buscan las maneras hemos avanzado en el tiempo quiero no dejar de pasar de preguntar por Suba 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 es una localidad que tiene las seis yo decía antes detrás de cámara que tiene los seis estratos sociales es una localidad que se ve de todo un voto informado un voto educado en general que puede tener toda la información básica pero también tenemos denuncias justamente en barrios como Lisboa por ejemplo en donde la compra y venta de votos también es una cosa como permanente y también la ciudadanía está como alerta quien le ofrece más por el voto que tiene así que en esos sitios de la ciudad por supuesto llamamos a todos los bogotanos y bogotanas a ponerse la camiseta de buen ciudadano a no dejarse comprar la conciencia y a parar a todos estos pillos digamos que compran y venden votos mencionaste ahora bogotanos y bogotanos habitantes de Bogotá y habitantes de Bogotá el tema de equidad de género fue estudiado o eso es parte de otro estudio pero es bueno recordarlo suficientes mujeres nosotros como MUE Bogotá hemos hecho hicimos un estudio juicioso de lo que han sido las elecciones locales y los resultados electorales que encontramos primero en Bogotá que si tú revisas históricamente siempre somos más las mujeres que somos candidatas siempre somos más somos a veces hasta el 50% o más 60% en algunos de partidos justamente eso a la hora de ser elegidas no votan por nosotras ni hombres ni mujeres para estas elecciones en particular Bogotá por ejemplo en juntas administradoras locales tiene un poco más de 1700 candidatos y de eso las mujeres no llegamos ni al 40% algunas algunos partidos en esta ocasión llama la atención que tienen paridad de género en listas a JAL por ejemplo y eso llama la atención son tres partidos que están ahí y que si nos llama la atención ahora se nos ha ido el tiempo se nos quedó algo creo que miramos en general cierto no solamente invitar a todo el mundo que reporte las irregularidades o posibles irregularidades a pilas con el voto.com o a la línea telefónica 0181-112-101 ahora muchas gracias por su tiempo y por su trabajo es un trabajo de juicio en beneficio de la ciudadanía espero tenerla aquí para hacer pedagogía electoral con muchísimo gusto muy bien bueno se nos ha ido el tiempo muchas gracias por habernos acompañado mañana otro tema de interés que descanse de interés